¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine León, mitad de semana, miércoles, miércoles 30 de agosto y nosotros tenemos muchos temas preparados para esta noche. Por ejemplo, empezamos hoy con los reportajes, al revés que el resto de los días. Reportajes porque hace unos días saben que fue la fiesta del municipio en Santo Venia de la Baldoncina. Fue un día de hermanamiento entre los vecinos de la zona y se lo pasaron divinamente. 16 años haciendo paella para 1.100 personas aproximadamente, que todos son del pueblo y muchos también que vienen de fuera y bueno, pues intentaremos seguir haciendo la paellada para la convivencia de los vecinos del municipio de Santo Venia. Una cosa, ¿qué lleva la paella? Lleva de todo, lleva burlo de pollo, lleva costilla de cerdo, lleva nécora, lleva gambón, lleva langostino, aceituna, calamar, mejillón, guisantes, pimientos, tomates fritos, lleva de todo, lleva de todo, igual la de casa, igual, igual que la de casa pero un poquito más grande. A los 16 años cumplió la fiesta en Santo Venia y 35 cumple la fiesta campesina en La Bañeza. El próximo día 3 se celebra, como digo, esa 35ª edición. Esta noche vamos a hablar con Matías Llorente, secretario de la Organización Agraria, al frente de esta fiesta y bueno, vamos a hablar sobre todo del programa de este día festivo pero también tenemos muchos otros temas que tratar porque ya saben que, bueno, las condiciones en las que está el campo y las condiciones meteorológicas nos están dejando la tierra un poquito tocada así que todos esos temas los trataremos con Matías a lo largo de esta noche así que no se lo pierdan. Pero no todos son malas noticias porque es que hace unos días han caído nada más y nada menos que 660 y tantos mil euros en una administración de lotería en Marielina de Órbigo y hoy tendremos al teléfono a la afortunada no al afortunado o afortunado que los recibió sino a la que los dio, a la chica de la administración estará con nosotros le diste mucha suerte a la persona que los recibió pero danos un poquito de suerte a nosotros también así, si se puede bueno, todos estos temas los trataremos esta noche así que no se muevan porque en unos minutos comenzamos Comenzamos ahora sí nuestro programa de miércoles muy buenas noches de nuevo y sobre todo buenas noches Matías Buenas noches Teníamos, bueno, tenemos mucho de lo que hablar esta noche pero vamos a empezar por el principio, si te parece porque dentro de poquito el día 3 tenemos la 35ª edición de la fiesta campesina Sí, de este año la vamos a celebrar concretamente en las piscinas en el Polideportivo de La Bañeza porque tocaba la comarca del Tuerto es decir, Órbigo Tuerto porque cada año la hacemos en una comarca diferente entonces este año nos vamos a ir ahí y ya pues diríamos es esa fiesta que tradicionalmente venimos celebrando siempre el primer domingo de septiembre y es un encuentro entre los agricultores y ganaderos de esta provincia y la gente que realmente vive y apoya el mundo rural pues para tener un día de confraternidad un día de unidad y un día de sentirnos un poco más unidos debido pues al despoblamiento y la situación que estamos atravesando en el mundo rural a lo largo del día hay muchas actividades para la gente joven para los niños, para la gente mayor y luego después pues tenemos una paella que se comparte entre todos diríamos aparte de las viandas que lleva cada uno de su pueblo y también pues sobre todo porque la gente del mundo rural está muy acostumbrada a hacer dulces y se compagina y diríamos y se comparten esos dulces los unos con los otros Bueno, me decías que lo principal es que vais todo gente que trabaja el campo agricultores, ganaderos pero se calcula aproximadamente por ediciones anteriores que asisten entre 5.000 y 6.000 personas Sí Me imagino que no todos seáis agricultores y ganaderos Vamos a ver, tú sabes ahora mismo que el mundo rural pues ha tenido una participación muy grande en la sociedad hay muchísima gente que aunque no está en el mundo rural viene del mundo rural entonces en ese día también hay gente que apoya ese mundo rural que viene de esa agricultura, que viene de esa ganadería y también por supuesto gente que está de fuera que en estos momentos se encuentra en los pueblos y participa en esa fiesta pero de todas formas te tengo que decir que todavía en el mundo rural hay unos cuantos miles de habitantes de los 540.000 que puede tener la provincia casi 300.000, 250.000 estamos en los pueblos con lo cual reunir 5.000 o 6.000 personas no es ninguna cosa No es tanto y sobre todo en esta época del año donde las fiestas pues como ves se participan en muchos sitios y que es una fiesta que ya tiene una tradición muy importante son 35 años celebrándola y hay mucha gente que lo ve casi casi como una necesidad como una obligación el asistir a esa fiesta ese día al año por lo que te estoy diciendo porque es quizá ante lo que está ocurriendo en nuestro mundo rural el día que te sientes arropado el día que te sientes con otra gente para compartir tus experiencias y sobre todo las penas también poderlas compartir que es importante Bueno, eso lo vamos a tratar un poquito más tarde en unos minutos pero sí que es verdad que aprovecháis un día como el de la fiesta para intercambiar impresiones que por desgracia este año no están siendo todo lo buenas que os gustaría Sí, pero además la fiesta aparte de todo lo que puede ser las actividades lúdicas y el compartir lo uno con lo otro siempre ha sido, diríamos, un momento de reivindicación es decir, después del verano es cuando realmente se empiezan a cosechar en el campo los diferentes cultivos que tenemos y siempre era la celebración que teníamos para este día ser un día de alegría desgraciadamente, como tú has dicho no va a ser así este año pero sobre todo la fiesta porque ha pasado lo que ha pasado en el campo y en la ganadería la tenemos que seguir celebrando ¿por qué? porque es un año coyuntural es una causa puntual y no esperemos que se prolongue en los próximos años Intentaremos que además bueno, se salven, ¿no? la tradición que no se dejen de perder este tipo de profesiones por eso también rescatáis juegos tradicionales Sí, vamos a ver Es como que hacemos un poco todo un poco el juego de palabras de todo los juegos tradicionales con al final profesiones tradicionales Sí La verdad es que siempre tenemos un concurso de juegos tradicionales porque aquellos juegos que antes se jugaban en los pueblos para pasar los días y sobre todo los fines de semana como eran los vuelos la herradura, la tarusa, etc. pues se ha perdido todo hoy ya más bien se juega a juegos electrónicos y todas estas cosas todo esto se ha acabado entonces ese día volvemos a recuperar esos juegos la gente participa muy bien y como tú me preguntabas antes también se hace lo de la corrida de la rosca Sí Lo de la corrida de la rosca era una tradición que en los pueblos cuando se casaba alguien en otro pueblo pues tenía que dar un mazapán a los mozos y entonces el mazapán de alguna forma se corría en una carrera de todos los mozos y el que más corriera era el que ganaba ese mazapán nosotros lo hacemos para los más pequeños para los medianos y para los mayores hay tres roscas que se corren todos los años y que hay una participación muy grande porque se recuerda aquello que en alguna época era tradicional en nuestros pueblos Bueno pues para que no se pierdan ese tipo de tradiciones volvemos a repetir tienen una cita el día el próximo día 3 de septiembre con esa 35ª edición de la fiesta campesina en la bañeza en las piscinas en esta ocasión Enseguida volvemos a hablar contigo danos unos minutos porque tenemos muchísimos temas de los que tratar como bien hemos adelantado ya hace un momento que bueno la situación del campo este año no es la que nos gustaría pero antes estábamos recuperando la zona rural decíamos que es importantísimo todavía la gente que queda en los pueblos que no se nos marche porque además de que son importantes nosotros nos lo pasamos fenomenal con ellos como por ejemplo desde Valdemora en el próximo capítulo de historias de pueblos y sus gentes y otras mentirjillas lo verán atentos Muy buenos días Estoy viendo que aquí en Valdemora hay muchísima gente Este es el mejor pueblo de Castilla y León Es un pueblo muy bonito Y aquí estamos como las rosas Nos gusta mucho bailar y en las fiestas es lo que hacemos Bailan y cantan No, eso es mentira Despacito Quiero despedir Despacito Es que la gente de este pueblo tiene mucha energía Ven que te quiero enseñar una cosa Voy a hacer una cosa que no he hecho en todos estos programas Voy a probar el colcho Yo tenía una gallina pinta prelinta prelizanca torrepito blanca Estamos enseñando una casa a la presiana ¿Qué te pongo de comer hoy? ¿Qué quieres comer? Vienen con alegría Señor En casa del tío Vicente con tanta gente Este pueblo vamos a morar que ven desde una hora Historias de pueblo y su gente y otras mentirías Hablaremos ahora mismo del campo enseguida pero antes tenemos una noticia fantástica que compartir con ustedes y es que hace nada hace tan solo unos días el sábado tuvimos el privilegio en la provincia de repartir un premio fantástico de 664.700 euros no sé si ya tenemos al otro lado del teléfono a Cristina Cristina muy buenas noches ¿me escuchas? Hola buenas noches Hola Cristina ¿Cómo te sientes lo primero? porque fuiste bueno no la afortunada en recibir los 660.000 euros pero sí la que pudiste bueno decir Jolín no los he entregado pero bueno he repartido yo esa suerte para que se pudieran hacer con ellos ¿Cómo te sientes? Pues la verdad que muy bien muy bien estamos muy contentos de haber podido decir que una vez que no es fácil una vez en la vida hemos dado un premio superior un premio de primera categoría de 6 aciertos en la primitiva Bueno recordarles a todos los que están en casa que Cristina es la titular de la administración de loterías de Beguellina de Órbigo ubicada en Plaza España número 9 recordemos que son 664.700 euros lo que ha repartido que se dice pronto pero me imagino que la persona afortunada en recibir el premio bueno ahora mismo no sé si estará de vacaciones y lo habrá ahorrado se habrá a comprar una casa un coche o lo que sea no sé si nos puedes decir algo del afortunado o afortunada pues que me imagino que sí que ahora mismo pues un viaje seguramente es lo primero que se le ha pasado por la cabeza seguro seguramente te tengo que matizar una cosita que has dicho yo soy la titular efectivamente pero soy titular de un receptor mixto de loterías de apuestas del estado que no es lo mismo que una administración es un pequeño matiz solamente así vamos a matizar que queden las cosas claras así me gusta Cristina yo sé que de bueno que vosotros tampoco nos podéis contar mucho de la gente que recibe los premios pero yo no sé si bueno me imagino que le pongas cara en su día te acuerdas de ese momento en el que le vendiste el boleto ganador como quien dice pues vamos a ver yo le pongo cara siempre a todos mis clientes normalmente como estamos en una zona rural tenemos clientes bastante habituales lo que ocurre es que bueno pues ahora en verano también hay veraneantes gente de paso pero bueno es gente que también viene todos los años por la zona que te saluda cada verano entonces pues sí le suelo poner cara a todas las personas que pasan por nuestro negocio bueno esa era un poco mi siguiente pregunta que claro no nos puedes decir mucha información sobre la persona ganadora pero si nos puedes decir si es veraneante si es de la zona o era un forastero yo confío que sea de la zona eso es que se quede que se quede por la zona que bueno viva o no viva por allí al menos es que no lo sabemos claro yo estoy aquí un poco especulando aunque tenga casa de verano aunque sea de allí de la zona los 365 del año bien merecido lo tiene por cierto yo confío confío que sí que sea de la zona y además me alegro mucho por la persona que haya sido por cierto ¿cuánto tiempo lleváis con la administración? pues mira nosotros llevamos desde 1978 yo soy la segunda generación mis padres empezaron con este negocio y ahora he continuado yo con él y bueno pues lo estamos haciendo pues lo mejor que sabemos intentamos estar siempre con esa ilusión de dar premios y de hecho pues así ha sido que hemos comenzado un año pues con muy bien con muy buen pie hemos empezado dando dos premios de 14 hemos dado una bonoloto de 5 y el complementario y esto era una intuición que yo tenía que teníamos que dar otro premio gordo que no sé algo me decía que íbamos a dar otro premio y así ha resultado y entonces mi confianza ahora es que vamos a dar el gordo de navidad digo es que vamos esto tiene que ir seguido para rematar el año dado que lo hemos empezado bien estoy segura de que también lo vamos a terminar pues haciendo feliz a un montón de gente de la zona a ver si es verdad entonces Cristina ¿dónde decías que estabas? porque claro si me estás diciendo que tienes el presentimiento de que va a tocar ahí el gordo de navidad yo tengo que ir yo seguro que todos mis compañeros también están pensando lo mismo yo espero que vengáis a coger el número de la casa que desde luego bueno desde el lunes que todos los medios de comunicación pues habéis tenido la amabilidad de preguntarnos de pasar por allí de felicitarnos y demás todos han cogido lotería de la casa así que espero solo faltamos nosotros a ver si va a tocar y nosotros sin comprar no, no, no no os podéis quedar sin él porque yo aviso que la intuición la tuve con este premio de 6 y ahora lo tengo con el gordo de navidad entonces espero volver a hablar contigo para navidad y decir ¿te acuerdas lo que hablamos? sí, sí, sí a finales de agosto pues aquí estamos otra vez pues seguro ojalá de verdad que ojalá bueno Cristina pues lo primero bueno y lo último de esta conversación ya casi enhorabuena enhorabuena por poder repartir bueno tanta felicidad al final porque bueno son 6 números y es que no es nada más que eso que 6 números pero la suerte ha querido que desde allí podáis hacer feliz a un afortunado o afortunada que no sabemos así que muchísimas gracias y si es ese presentimiento como dices volveremos a hablar muy pronto porque solo quedan unos meses ya para navidad ya queda muy poquito así que no tenéis que perder tiempo ¿vale? bueno pues muchas gracias Cristina muchas gracias a vosotros buenas noches buenas noches oye que bien nos vendría todo ese dinero ¿eh? te has quedado con la dirección ¿no? hemos dicho en Plaza España número 9 en Vega y Gina Gina tenemos un centro nosotros de la cooperativa o sea que vamos allí a menudo vamos para allá vamos a hacernos con la lotería de navidad porque ya nos ha dicho Cristina que va a tocar ahí el gordo así que yo no me lo pierdo además nos vendría muy bien para reflotarnos uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo lo comentábamos antes el campo necesitamos inversión yo creo lo primero también necesitamos ayuda inversión y sobre todo crear sectores productivos pero ahora mismo vengo de la manifestación de Valladolid hemos estado unas 6.000 agricultores y ganaderos protestando concretamente reivindicando diríamos un poco no una limosna sino una necesidad que tenemos ante la situación tan grave que en este momento se atraviesa nuestro sector quizá algunos dicen que lo peor de los últimos 30 años yo diría que muchos más años es decir que en la provincia de León ahora mismo se haya estropeado por ejemplo todo el secano por la sequía que no ha habido casi producción no hemos tenido ni un 20% con diríamos el rendimiento de un año normal que hayamos tenido las heladas que nos han fastidiado todos los frutales el viñedo se nos ha ido la mayoría de los cereales se ha helado también parte del maíz que luego después no tengamos agua en los embalses y que haya en estos momentos pues casi ya 38.000 hectáreas de cultivos de primavera que no se han podido regar y que tienen un futuro diríamos que se va a perder en gran parte y que por último hayamos tenido el pasado concretamente lunes pues una organizada mejor dicho el domingo que ha estropeado la vega del órbigo no solo el lúpulo el lúpulo son 525 hectáreas pero hay otras 4.000 hectáreas afectadas que son principalmente de maíz de remolacha y las alubias que se las ha llevado en su mayoría de la zona es decir la situación que hay es una situación trágica que no habíamos vivido en muchísimos años es que parece mentira pero es que se ha dado yo creo que absolutamente todo lo que se podía dar para fastidiar los cultivos o sea es que yo creo que no ha quedado nada porque ocurra pues sí ahora mismo pues esperemos hombre la provincia de León tiene riesgo de tormentas hasta el 15 de septiembre esperemos que en lo que queda ahora mismo para desarrollar los diferentes ciclos que hay de las alubias del maíz de las patadas y demás nos deje libres hasta el 30 de septiembre que con eso ya culminaría un poco lo que falta es decir a partir concretamente del día 1 de septiembre solamente habría para regar los cultivos que dependan de riaño y de riaño solo y exclusivamente lo que esté por riego por aspersión que sería una parte de los payuelos otra parte de la margen del Porma y otra parte del Páramo Bajo el resto ya no tendría agua para poder regar en lo que queda de campaña y con un problema agregado muy grave es decir vamos a dejar los cuatro embalses al mínimo histórico con lo cual significa que si no viene un invierno de estos de nevadas de muchas lluvias y demás nos encontraríamos con que el próximo año no tendríamos agua absolutamente para regar nada ni por riego por aspersión ni por inundación con lo cual esperemos que las lluvias sean copiosas y beneficiosas a lo largo del otoño de la primavera y del invierno que nos queda me ha llamado la atención la fecha que has destacado el 30 de septiembre porque bueno no sé cómo se lo toma un agricultor en este caso o cómo puede actuar cómo se plantea el futuro porque dices si solamente tengo agua hasta el día 30 si es que llega después cómo trabajo cómo vivo eso es en una pequeña parte por ejemplo hay muchas zonas de la provincia de León que el día 8 de agosto dejaron de regar y algunos solamente con tres riegos o sea el problema ahora radica en que nosotros estamos pidiendo unas ayudas a un sector que es estratégico a un sector primario que lo único problema que tenemos es que encima somos productores de alimentos es decir que nosotros no somos ni un sector especulativo ni un sector que tal somos productores de alimentos para la humanidad y si nosotros no producimos hay que importarlo de fuera entonces lo que decimos es que ha sido un año malo que es un año coyuntural y lo que pedimos tanto al ministerio como a la junta es que nos eche una mano para salir adelante ¿con qué? pues con unas ayudas directas con un sistema de seguros que no queremos un seguro que cada cultivo tenga una especificidad es decir el viento el pedisco y demás queremos un seguro que garantice nuestra explotación es decir para que te hagas una idea una explotación de regadío de 100 hectáreas ahora mismo tenemos tirado al campo 70.000 euros en abonos gasoil fertilizantes y pesticidas y no sabemos que vamos a coger lo único que pedimos es que haya unas ayudas directas que haya un seguro que nos cubra todo esto y que además de ello haya una condonación una condonación en las cotas de la seguridad social no un aplazamiento sino que se nos condonen igual que condonen las tasas y todo lo que son los cánones de confederación debido a la situación que hay eso es lo que pedimos a una administración ante una situación crítica como la actual bueno hablábamos de diferentes cultivos que se han visto afectados por las diferentes condiciones meteorológicas pero ¿de cuántos agricultores aproximadamente hablamos? ¿cuánta gente se está viendo afectada? ahora mismo en la provincia de León de Alta en la seguridad social estamos 7.300 agricultores explotaciones agrícolas lo que son explotaciones ya que hay hay un 20 y tantos son 30% que son mujeres lo cual quiere decir que puede ser la misma explotación una explotación compartida estamos hablando de 5.500 explotaciones agrícolas ganaderas que es una barbaridad pero no solo hay que hablar de lo que es una explotación agrícola ganadera sino de ahí dependen un montón de almacenistas intermediarios un montón de talleres de fábricas de maquinaria de temas de semillas de temas de pesticidas de temas de fertilizantes es decir lo que se mueve alrededor es mucho más de esos 7.000 personas entonces eso es lo que hay pero sigo insistiendo somos un sector primario somos un sector que tiene una estructura productiva importante y lo que no podemos permitir es que por unas faltas de ayudas ante una situación como la que tenemos haya que cerrar explotaciones agrícolas y ganaderas porque nos esté dando la espalda tanto el ministerio como la junta en lo único que le pedimos y no le pedimos una limosna le pedimos algo para poder seguir trabajando el campo y poder tener seguir teniendo ganado nada más bueno imagino que en esta situación en concreto les pidáis un salvavidas es al final lo que es ahora en esta misma situación pero no solamente que de ahí yo creo que la reivindicación va mucho más lejos porque por ejemplo necesitáis una inversión en infraestructuras al final para el regadío si vamos a ver tal y como está la situación ahora mismo del agua en la provincia de León hay 135.000 hectáreas de regadío en estos momentos automatizada solamente hay 52.000 tal y como está la situación o se cambia el sistema para poder modernizar el regadío o lo que es triste y lamentable es que los que no tienen que ver nada con el futuro del campo son los que deciden ese futuro ¿cómo es esto? la gente que quedamos en el campo representaremos el 30% de la explotación y de la tierra de la propiedad el otro 70% es de gente ajena al sector que tiene unas tierras que está en Madrid que está en Barcelona que las heredó y que es una propiedad pero lo que no puede ese señor con sus votos anular el futuro de todo un sector por eso pedimos a la administración que cambie el sistema que lo declare de interés general y que sea de obligado cumplimiento ¿por qué? porque cada vez vamos a tener menos agua y si no tenemos agua desaparecen los regadíos y si no tenemos regadío no tenemos cultivos ni tenemos producción ni habrá gente en el mundo rural ni habrá agricultores ni gente joven que se incorpore eso es lo que pedimos y que igual se nos trate como se nos trate a los demás sectores es decir es difícil de explicar con todos mis respetos que cuando pasó lo que pasó en Campofrío cuando ha pasado lo que ha pasado en la banca cuando ha pasado lo que ha pasado en otros sectores inmediatamente al día siguiente se va a solucionar porque hay no sé cuántos trabajadores o en la minería es que el campo somos muchos más que todos esos y sin embargo no se nos está teniendo en cuenta para nada y ya no quiero hablar de la infraestructura que queda en el mundo rural del abandono del envejecimiento de la despoblación de la falta de asistencia sanitaria de las nuevas tecnologías etcétera como tú digo cómo puede ser que estemos llegando al punto de dejarnos tanto en lugar de cuidar lo que tenemos porque al final como bien dices si por una mala organización por una falta de ayuda porque además se está incrementando la mala situación por las condiciones meteorológicas un poco bueno pues extremas que estamos viviendo además con todo el cambio climático si lo dejamos lo dejamos lo dejamos y no actuamos en un poco en favor del campo al final va a desaparecer si pero es que lo del cambio climático algunos lo pueden ver pues si hace más calor o menos calor el cambio climático en el sector agrario está diríamos influyendo de una manera muy directa yo recuerdo cuando era chaval que la primavera era la primavera el verano el invierno y el otoño ahora ya no hay eso ahora lo que hay son ciclos cortos intensos fuera de época todo lo que está pasando la temporada que llevamos sin llover el año pasado que cayeron el doble de litros por metro cuadrado en León de un año normal las granizadas ahora destiempo los vientos etcétera es decir esto es lo que está repercutiendo por eso decimos mire usted no le pedimos nada queremos un seguro agrario que garantice el futuro de mi explotación de mi familia y también de mis hijos o sea lo que no se puede entender es esto es decir porque le ha pasado esto allá se las apañan ustedes pues yo creo que se están equivocando se están equivocando muy fuertemente por mira los grandes países como es Francia Alemania o Inglaterra lo primero que hacen es garantizar el abastecimiento de alimentos para su población y tiene una agricultura Estados Unidos totalmente protegida donde la ayudan para que eso se garantice nosotros tenemos esa infraestructura productiva se está destruyendo y ojo estamos dependiendo íntegramente de las importaciones de terceros países el día que esos países no produzcan porque puede haber problemas como este nosotros que piensan dar de comer a la población porque yo puedo pasar sin televisión y sin coche pero sin comer desgraciadamente estamos acostumbrados en este país hasta comer tres veces al día o más el día que falte eso vamos a ver qué ocurre pues eso es lo que se está destruyendo y eso es lo que simplemente pedimos a la administración que nos eche una mano para continuar produciendo alimentos para la humanidad nada más además como dices estos ciclos intensos y fuera de época al final perjudican los campos perjudican el cultivo hasta el punto de que hay zonas que se pueden declarar catastróficas todo ahora mismo por ejemplo el secano ha sido una ruina total con 200.000 hectáreas el regadío en estos momentos ya te digo de las 84.000 que tenemos sembradas y otras 60.000 perdón otras 42.000 que había de cereal pues en estos momentos se ha perdido más del 50% de la cosecha es decir y eso lo pierde todo el agricultor cuando podemos tener ese seguro y estas ayudas directas para seguir adelante y salvar esta campaña y el próximo y no queremos más préstamos queremos una moratoria en los que los tenemos y no queremos aplazamientos queremos moratorias por las ayudas y lo que pedimos insisto no son limosnas es una necesidad puntual para un sector clave en esta sociedad y que si no no se nos digan que somos un sector estratégico porque eso solamente es sobre el papel o somos o no somos sector estratégico ni a medias tintas ese es el tema bueno pues Matías muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros en nuestro plató desde aquí esperemos que bueno que también con acciones como las que habéis llevado a cabo hoy con la manifestación con pequeñas acciones como daros voz desde los medios de comunicación esperemos que llegue la ayuda lo más pronto posible que se conciencien sobre todo quien pueda actuar quien pueda ayudar y ojalá mejore pronto yo nada más daros las gracias a vosotros por permitirnos poder dar a conocer este problema que tenemos al resto de la sociedad porque no es un problema solamente del sector agrícola es un problema en realidad del mundo rural de donde dependemos la mayoría o de donde hemos salido alguna vez porque he oído muchas veces yo trillé con mi abuelo yo fui a regar pues ese mundo rural es el que nos estamos cargando ahora pues luchemos entre todos por no perderlo y que se conserve durante mucho tiempo que nos hace falta así que gracias Matías gracias a vosotros nosotros nos despedimos nos vamos a publicidad unos minutos a la vuelta tenemos por ejemplo reportajes tenemos más citas tenemos muchas fiestas así que no se muevan porque enseguida volvemos bienvenidos a 8Magazin León Viajero se conocen Villaquilambre fijo que han escuchado el nombre un montón de veces porque está muy cerquita de León es un municipio donde podemos presumir que la población es joven y con mucho futuro vamos a pasar el día en Villaquilambre y a disfrutar yo les invito a que vengan conmigo a conocer este municipio así que no se vayan porque comenzamos pues 8Magazin León Viajero desde Villaquilambre a continuación después de nuestro programa de 8Magazin León verano ya saben estará nuestra compañera Natalia tendrán que esperar todavía un ratito de momento nosotros no nos vamos hasta Villaquilambre pero sí que nos vamos hasta Santovenia de la Valdoncina ¿por qué? porque celebraron su fiesta municipal con no una paella paillera 9 pailleras que parecían piscinas que yo me quería tirar dentro así que vean vean ya verán ya verán en Santovenia de la Valdoncina esta carpa que tenemos aquí encima y un olor a paella que ustedes no aprecian pero les puedo asegurar que huele a paella que alimenta ¿dónde me puedo encontrar este sábado último fin de semana de agosto? pues no me puedo encontrar en otro sitio que no sea en la fiesta municipal de Santovenia de la Valdoncina de la Valdoncina a mí no sé si alguien sabe que me encantan a mí todas estas cositas todo esto lo que viene a ser anillos pulseras y ya que está lloviendo me he venido para acá ¿qué es lo que exactamente vendéis hoy aquí? pues bisutería todo de zamac libélulas como la que llevo todo complementos bolsos carteras de todo un poco y una pregunta ¿cuánto tiempo lleváis viniendo aquí a este mercadillo que hace el ayuntamiento de Santovenia? tres años yo tres años sí es el tercer año que venimos ¿y por qué repetís? bueno pues porque somos del ayuntamiento la organización hacen una paella muy rica y la verdad que hay muy buen ambiente este año la lluvia un poquitín así que tal pero bueno bien bien ¿no? y una cosa ya vais viniendo tres años el año que viene repetiréis seguro que sí ¿sí? sí hay que animar el municipio un poquitín ¿qué os parece esta fiesta? esta fiesta que es un poco pues como la fiesta que la gente viene últimos de agosto se junta aquí todo el mundo como para todos los pueblos ¿qué os parece esta fiesta esta iniciativa del ayuntamiento? bien une une un poquitín el municipio y hace un poco algo todo en común un poquitín Paco buenos días buenos días por decir algo porque está lloviendo bastante allá afuera hemos pillado un mal día bueno hemos pillado un día diferente porque va a ser un día estupendo ya que las ganas de fiesta y lo que nos tiene preparado el alcalde aquí Paco pues nos va a permitir disfrutar aunque no esté muy caluroso fuera nos va a permitir tener calor pasarlo bien y estar en buena compañía o sea que sí va a ser un buen día seguro ¿qué le ha traído hoy aquí a Santoveña de la Baldoncina? pues sobre todo acompañar a un amigo como es Paco a un buen alcalde y por supuesto estar con la gente de este municipio de este ayuntamiento la diputación es lo que tiene que hacer estar con los pueblos estar viendo qué es cómo se disfruta cómo se pasa bien y estar con la gente que al final es lo que tenemos que hacer disfrutar un alcalde con muy buenas iniciativas porque esta iniciativa así pues un poco como de hermanamiento entre todos estos pueblos bueno muchos deberían de copiar un poco de estas iniciativas pues sí mira yo soy alcalde de Puebla de Gordón somos 17 pedanías y las rivalidades que existen de unos con otros esas las llevo mamando valga la expresión desde pequeño pues aquí también va a ocurrir estas cosas yo creo que el hecho de ser capaz de tener una fiesta conjunta una fiesta que une a todas las gentes del municipio que une a todo el mundo y que se sienta como propia desde luego es una iniciativa que merece la pena y hay que felicitar al ayuntamiento a la corporación municipal y al alcalde por tener esta iniciativa una buena fiesta que por supuesto como todas buenas fiestas tiene que terminar con una buena comida pues así es y además ya estoy viendo por ahí como huele esa paella desde luego te está entrando un hambre que para qué sabes me dan ganas de no esperar ni a que empiece el alcalde y empezar a comer ya oye pues si quiere nosotros comer la paella porque de verdad tiene muy buena pinta muchísimas gracias por estar aquí gracias a vosotros y desde luego yo no soy el alcalde pero si representando a la diputación yo creo que os invito a que lo paséis lo mejor posible a que disfrutéis y a que estemos todos contentos que es lo que tenemos que hacer francisco otro año nos encontramos aquí en santovenia de la baldoncina pues si un año más este año distinto del año pasado por desgracia tenemos un tiempo un poco menos apacible pero yo creo que vamos a tener la misma influencia de gente y las mismas actividades mira que siempre nos sale bien esta fiesta que siempre hace bueno pero todo no nos puede salir contra el tiempo no podemos hacer nada no contra el tiempo no podemos hacer nada y bueno también es verdad que con el incendio que tenemos en la cabrera y con los incendios que tenemos en la provincia de León viene bien que llueva nos fastidia la fiesta entre comillas porque bueno tenemos la carpa la tenemos bien habilitada y no creo que tengamos ningún problema ¿cuántos años van? porque he perdido la cuenta de que organizamos esto aquí en santovenia pues este es el decimosexto año 16 años haciendo paella para 1100 personas aproximadamente que todos son del pueblo y muchos también que vienen de fuera y bueno pues intentaremos seguir haciendo la paellada para la convivencia de los vecinos del municipio de santovenia porque esto así para que la gente más o menos se ubique digamos como un hermanamiento entre pueblos es como una excusa se podría decir así para que la gente de todos estos pueblos de por aquí se vengan el último fin de semana de agosto pues a una paella y a que se conozcan entre todos sí ya lo he repetido tantas veces bueno esto se inició como una convivencia entre los pueblos porque antes tenemos la actividad agrícola ganadera entonces la gente se veía en el campo se ayudaba pero bueno eso se acabó en santovenia baloncina existe muy poca muy poca actividad agrícola y ganadera y bueno pues sí el primer año que lo hicimos se reunió gente funcionó y los vamos a seguir manteniendo hasta que la gente se canse que creo que no será nunca cada año yo creo que aquí viene más gente pues sí por suerte cada vez hay más gente y bueno pues lo que no podemos es dar más comida porque no tenemos sitio literal nos hemos planteado que 1200 es lo máximo que podemos dar por el sitio y bueno pues la gente que no viene y no tiene comida se queda a comer en los bares del alrededor y luego disfruta toda la tarde la fiesta vaya para 1200 personas ¿alguna actividad nueva tenemos preparada para este sábado? teníamos preparada una actividad que se nos va a fastidiar porque teníamos un globo para subir cautivo pero con el tiempo no sabemos si se va a poder hacer luego tenemos también un mago tenemos actividades para los niños desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche o sea repleto todo el día de actividades ¿hasta qué hora la gente que se quiera pasar por aquí ¿hasta qué hora vamos a estar aquí con esta fiesta? hasta las 4 de la mañana que luego tendremos una discoteca móvil y luego la orquesta Garibaldi o sea vamos a estar hasta las 4 de la mañana desde las 8 de la mañana más o menos que llegamos por aquí hasta las 4 de la mañana a las 5 como se suele decir vaya la que tenéis montada hoy aquí en Santovenia dan ganas de quedarnos aquí aunque mi compañera y yo yo creo que nos vamos a quedar aquí de fiesta comemos hasta que el cuerpo aguante eso ya lo hicisteis el año pasado yo creo que disfrutasteis y este año estáis igual de invitadas y vamos el año pasado todo lo pasasteis bien y por lo tanto estáis aquí repitiendo y este año igual con un poquitín más de fresquito pero bueno una chaquetina y está que aquí en León no sale con chaqueta es raro lo has dicho bien una chaquetina y se resuelve todo bueno Paco muchísimas gracias a vosotros y espero que el año que viene volver a vernos aquí en Santovenia eso darlo por sentado y con un mejor tiempo muchísimas gracias gracias nada ¿de dónde es usted acá? ¿son de aquí de Santovenia? no ¿de dónde es usted? de un pueblo ¿pero de aquí del ayuntamiento? no no ninguno y entonces ¿qué hacen aquí ustedes? a ver vengan acá lo mismo en el año pues para allá que vamos pero con ideas de piscina y ahora salir al agua o sea que trajeron el bañador para no sacarlo sí, para no sacarlo ¿y qué piensa usted de esta fiesta? bien ¿me gusta? la fiesta del ayuntamiento cada poco hay una chozas dentro de poco las patatas de las patatas de chozas de pues otra fiesta y esta las fiestas ya hay que andarlas todas para que la gente se anime y dígame usted usted van a comer la paella ¿no? sí ¿y después qué van a hacer? porque me ha dicho el alcalde que tenemos fiestas hasta las 4 de la mañana pues luego el baile el chorizo pero aquí también tienen algo el año pasado aquí hubo algo dentro de la carpa pero no sé lo que era para niños o algo así o sea que yo por lo que veo ¿cuántos años llevan viniendo ustedes aquí? segundo año ¿eh? yo cuatro años cuatro bueno si repite tanto es porque le ha gustado mucho sí sí a mí sí me ha gustado para terminar agosto ¿verdad? bien sí sí estábamos en Santander y estábamos preguntando a ver cuándo era eso es amor por santovenia diga que sí diga que sí de la bandocina por supuesto pasen ustedes muy bien y comer la paella comer la paella que está buenísima de verdad oye aquí no paséis frío ¿verdad? nunca 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 lo hemos pasado y creo que nunca lo pasaremos ¿puedo dar? o sea de verdad os digo que aquí hace un calor ¿cuántas horas lleváis aquí? cuatro horas más o menos sí ¿cuántas paellas estáis haciendo? nueve nueve paelleras el arroz y tal a vosotros no se os pega os sale todo maravilloso me tenéis que dar la receta porque a mí siempre se me pega cuando quieras te damos la receta cuando quieras y esperemos que no se pegue porque cuanto más se pega más fregamos eso es lo peor lo peor de todo lo peor prefieres cocinar a no fregar mucho más mucho más ¿cuántas gentes estáis aquí haciendo la paella? catorce catorce personas entre la bebida y las paellas y demás hasta cuenta que ahora hacemos una primera tirada de cuatro o cinco paelleras y ya luego vamos rematando paellas aquí la paella lo hacéis ¿quiénes exactamente estáis aquí haciéndola? corona sí ¿para cuántas personas más o menos? mil y pico personas para mil trescientas cincuenta más o menos mil trescientas personas venimos ¿y cuántos años lleváis viniendo ya aquí? muchos muchos espero que nos queden más un ambientazo porque se está poniendo eso lleno de gente bueno sí hoy se nos levantó el día un poco un rubla y pensamos que a lo mejor bueno se nos iba a torcer pero no la gente está viniendo está ya se está sentando así que esperemos que tengamos cuéntame una cosa ¿qué lleva la paella? lleva de todo lleva muslo de pollo lleva costilla de cerdo lleva nécora lleva gambón lleva langostino aceituna calamar mejillón guisantes pimientos tomate frito de todo lleva de todo o la de casa igual igual que la de casa pero un poquito más grande yo me están dando ganas aquí a mi compañera y a mí se nos está entrando un hambre ahora mismo no pasa nada vosotros os cogéis ahora apagáis la cámara decís corto y cierro hasta la próxima os ponéis aquí con nosotros aquí a lo que haga falta y luego coméis paella me has dado una idea ¿qué te parece si tú nos cambiamos escucha ¿qué te parece si tú despides el reportaje y yo le doy vueltas aquí a la paella ¿te parece? lo quitas tú aquí estamos no mi niña tú remueve de adelante para atrás bueno chicos bueno chicos otro año más estamos aquí en Santoenio haciendo la paella así que ya lo sabéis ¿vale? venir aquí todos a comer la rica paella que hacemos y nada más que deciros así que venga hasta la próxima ¿vale? un saludo adiós decir adiós chicos adiós 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 bueno pues con los ingredientes ya para hacer una buena paella nos falta solamente la paellera y sobre todo catarla que estas horas son perfectas para apretarse entre plecho y espalda una buena paella como ha hecho Tamara seguro cuando no la veíamos tenemos muchísimos más reportajes que mostrarles de estos días pasados de momento vean lo que tenemos preparado fiestas aniversarios muchísimas citas a las que hemos acudido durante estos días todavía tendrán que esperar un poquito para ver todos estos reportajes eso sí ya saben que nosotros en algún momento dado del programa siempre hacemos un repaso por las próximas citas que tienen que marcar en el calendario hoy añadimos una nueva es la segunda feria de la caza y la pesca los días 2 y 3 de septiembre en Boñar en el pabellón Isidro Martínez de que podrán disfrutar de exposiciones talleres taxidermia artesanías sorteos exhibiciones así que no se lo pierdan los días 2 y 3 de septiembre en Boñar también la feria del dulce y la repostería en Benavides también los días 2 y 3 de septiembre en Benavides de Órbigo como les digo tendrán por ejemplo el tercer concurso profesional amateur con diferentes categorías todavía están a tiempo de inscribirse si así lo desean y un montón de actividades más talleres infantiles degustaciones gratuitas demostraciones y no solamente dulces también contaremos con muchísimos otros productos de la zona además ya saben que son las fiestas de Navatejera las fiestas de la vaquilla concretamente el 2 de septiembre ya saben que yo tengo aquí en mi mano el programa porque nada más y nada menos a las 7 y media de la tarde una degustación de esperan que se me cierra ya de los nervios de la tradicional vaquilla con disco móvil con fiesta con música con un montón de bueno de grandes sorteos de grandes premios que se irán desvelando a lo largo de la fiesta y por supuesto para terminar lo que me ponía muy nerviosa la gran chocolatada a las 11 de la noche en la plaza mayor se clausurará esta fiesta con mucho chocolate para todo el mundo para todos los asistentes así que no se lo pierdan el día 2 de septiembre en Navatejera y para terminar ya saben que también las fiestas de Santa María del Páramo ayer ya nos contaban que serán del 6 al 10 de septiembre aunque ya han empezado a preparar las primeras actividades para este fin de semana tendrán actividades para mayores y pequeños para que lo disfruten con deportes con música con diferentes talleres y actividades pero también por supuesto la tradicional feria multisectorial y agroalimentaria en su 57ª edición edición número 57 los días 9 y 10 de septiembre con una novedad de la que no se pueden olvidar el sábado día 9 la inauguración es a las 12 un poquito antes así que no se lo pierdan fíjense si les damos ideas fíjense si les damos citas temas sobre todo variados ya les digo feria multisectorial dulces chocolate vajilla esto que les puede que les puede traer a la mente les estamos diciendo todos estos días que buscamos colaboradores tertulianos que controlen diferentes temas de moda del campo de pesca de deportes de lo que sea que se les ocurra si nos estáis viendo y pensáis que hay algún tema en particular alguno o varios que se os da demasiado bien diría yo pues no sé qué estáis esperando porque solamente tenéis que escribirnos nos escribís un correo a 8magazineleon arroba rtubecil.es nos decís cuál es vuestro nombre vuestro teléfono la localidad donde vivís la edad y los temas que os gustan no buscamos especialistas en nada no tengáis miedo tampoco nos importa la edad que tengáis si en casa alguien que tiene 10 años nos está viendo bienvenido si alguien que tiene 80 nos está viendo bienvenido también así que estamos preparando muchas cosas para la nueva temporada no tengáis vergüenza escribidnos y contaremos con vosotros seguramente en los próximos días estad muy atentos que os iremos contando qué tenemos preparado hasta hoy hasta hoy nos despedimos por esta noche porque ya no tenemos más tiempo mañana volvemos a las 9 y media como todos los días aquí en 8magazineleon que pasen muy buena noche ¡Suscríbete al canal!